Vamos a poner en pantalla la historia de Ángela Barrera. ¿Quién es Ángela Barrera? Bueno, una vecina que tiene 95 años vive en su casa sobre la Ruta 40 en el kilómetro 13 de El Borbollón. La vivienda le fue otorgada a ella y su marido por trabajo y vive allí hace 65 años, está en este lugar. Pero, ¿cuál es el problema que surge? A causa de la construcción de la Doble Vía San Juan, en esta ruta, la Ruta 40, desde Vialidad, se encuentran desalojando todas las viviendas para demolerlas y avanzar con la realización de la Doble Vía. Esto le genera a ella un gran problema. Los vecinos de la zona tienen solucionado este inconveniente ya que les han otorgado una casa en un barrio de El Borbollón. Pero a Ángela, por su edad, por su condición de salud y porque en el censo del 2019 no se encontraba allí, desde el IPB informaron a Canal 7, a la producción, que ayer se comunicó que no le corresponde una casa. La solución que ellos otorgan es construir una habitación en la casa de una de sus hijas para que ella viva ahí. Pero sus hijos y nietos piden una casa en condición de préstamo o como dato, con la condición de que cuando la mujer fallezca, ellos devuelvan la vivienda, algo que entienden desde el IPB no es posible. Vamos a escuchar justamente lo que nos cuentan Ángela y Griselda, que es nieta de esta mujer que está sufriendo este inconveniente. Yo quiero reclamar porque hace 69 años que vivo acá y ahora me desalojan por solo venir y que yo no estaba, venían haciendo el censo y yo no estaba y mis nietos, los de acá que vivían con mis nietas, negaron que yo vivía acá. Y ahora me desalojan y me quieren echar a la calle, ¿dónde voy yo con mis cositas? Quiero un lugar yo para estar tranquila con esas cosas mías, nada más. Es lo único que pido yo, no molestar a nadie más. Ahora vinieron a echarme todo al suelo. Las personas que viven, que han vivido acá también alrededor mío, les dan casa a todos y para mí no hay una casita. Nosotros en realidad lo que propusimos al IPB es que le dieran una casa a incomodato. Cuando Minona ya no esté, ellos pueden hacerla con la casa lo que ellos quieran. No es que queremos una casa para después dejársela a alguien o que viva. No, no, no. Una vez que Minona ya no habite esa casa, ellos pueden hacer lo que quieran con la casa. Está muy enferma, por eso no se encontraba las veces que hicieron el censo. Pero no pueden estar haciéndole esto. Le pedimos, están las hijas, están los nietos y no vamos a permitir que la saquen a la calle. Es más, ni siquiera una casa pide. Si la dejan acá, ella acá es feliz. Yo me dirijo nuevamente al intendente Orozco que por favor se ponga la mano en el corazón y tome medidas y haga algo por Minona, porque no vamos a permitir que la dejen en la calle. ¡Gracias por ver el video!